Amigos de NX Noticias, un gusto saludarlos esta mañana. La presidenta Claudia Sheinbaum dedicó su conferencia matutina para explicar los detalles de este paquete de reformas que serán enviadas el día de hoy al Congreso de la Unión en beneficio de todas las mujeres mexicanas. Este paquete de reformas pretende cambiar seis artículos constitucionales para garantizar todos los derechos de las mujeres de este país, pero no solo eso, sino también ampliarlos, eliminar la brecha salarial que existe entre mujeres y hombres y, por supuesto, erradicar la violencia que existe en contra de ellas. Después de esta conferencia, la primera mandataria se dirigió hasta estas instalaciones de Campo Marte, en donde nos encontramos en este momento y en donde acaba de terminar la salutación con las Fuerzas Armadas del país. Se trata de una tradición que históricamente se realiza cada vez que un presidente, en este caso presidenta, toma el control de las tropas del país. Los titulares de la Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional garantizaron que seguirán trabajando por el bien de la población mexicana y también en la infraestructura, construyendo más puentes, carreteras y, por supuesto, ayudando a la población en cada desastre natural. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum agradeció este gesto, reconoció el origen social de las Fuerzas Armadas y confió en que seguirán haciendo un trabajo honesto, sincero y, por supuesto, patriótico en favor de todos y todas las mexicanas. Este es el reporte que está esta tarde en este jueves 3 de octubre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!